Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a cada uno de ustedes y familia. Alerta Estados Unidos. Como consecuencia de lo últimamente acontecido con China, sale a la luz un análisis reciente de la actividad militar de China, la cual ha revelado que la nación se está preparando activamente para un posible conflicto. Esto se puede ver, mis amigos, a través de varios indicadores clave, como el aumento en el gasto militar, la modernización de sus fuerzas y la reconstrucción de sus fuerzas para que sean más adecuadas para los escenarios de combate. Además, China ha seguido ampliando su presencia en aguas internacionales, en particular en el Mar de China Meridional, que se ha convertido en una importante fuente de tensión entre China y sus vecinos. Estos desarrollos sugieren que China está adoptando una postura proactiva en la preparación para un posible conflicto y se está asegurando de estar lista para responder en caso de que surja la situación. Pues mis patriotas, informes recientes han indicado que China puede estar preparándose para un conflicto luego del vuelo de un globo, no tripulado sobre varios de los sitios militares más sensibles de los Estados Unidos. El 28 de enero, el globo fue lanzado desde China y experimentó un viaje serpenteante, pasando por la zona de identificación de defensa aérea al norte de las Alautianas, Alaska y el oeste de Canadá, antes de llegar a Araujo el 31 de enero. Su viaje finalmente terminó el sábado por la tarde cuando fue interceptado y derribado por un F-22, frente a la costa de Carolina del Sur. Se había observado que llevaba equipo de vigilancia y se informó que había volado sobre las bases de las fuerzas, aéreas de Malmström, Feworren y Mainet, todas las cuales albergan misiles balísticos intercontinentales Management 3. Se observó que llevaba equipo de vigilancia y se informó que había volado sobre las bases militares. El viaje del globo presentó un claro abuso del espacio aéreo estadounidense, indicativo de una actitud hostil por parte de las autoridades chinas. Tal intromisión es particularmente preocupante, dada la proximidad a la base de la Fuerza Aérea Whiteman, hogar de la flota de bombarderos B-2 y la base de la Fuerza Aérea O-FET, que alberga el comando estratégico que supervisa las armas nucleares de Estados Unidos. Esto mis amigos, nos plantea dudas sobre las intenciones del gobierno chino y destaca la necesidad de aumentar las medidas de seguridad para proteger las capacidades nucleares de Estados Unidos. Y la verdad mis patriotas, es hora de que nos planteemos preguntas con respecto a sus intenciones. Y es también esencial que el gobierno tome medidas inmediatas para asegurar y proteger sus instalaciones, como Malmström, Feworren y Mainer Air Forces, y garantizar que estas armas peligrosas no se vean comprometidas. El aumento de las medidas de seguridad y la vigilancia serán cruciales para proteger a los Estados Unidos de las amenazas potenciales que plantean las potencias extranjeras. Y tú dime qué opinas de este pequeño análisis. ¿Será que estamos equivocados? Regálame tu comentario. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.